Mira, estoy viendo esta huevada ¿Qué mierda es eso, men? O sea, ve que el maricón ese, mira ¿Qué puta es esa, huevón? Es una mezcla del whatever bueno con el viner, men FUSION Y bueno, ¿quieren un chiste? Chiste, chiste Chiste, chiste Ustedes saben que sale de la cruza De una hormiga y un mono ¿Vamos a ver? Es delta O una hormona ¡Ah, qué chistoso! ¡Qué chistoso! ¿Y qué sales y cruzas un toro con una naranja? Una toronja Pues una toronja Oye, oye Y ya algo serio, ¿tú sabes? Pero que ya no me has querido Y nada más Sabes Que lo nuestro es un amor de prima vez Me van a dar copi, rey Me van a dar copi, rey Me van a dar copi, rey de tarwa, concha tu madre, es Disney mierda, ya me van dar momentos agradezos, deja tu like, concha tu madre, ahí va el conchudo del tum tum, y te va a pedir dinero para el aborto, despues viene una chica y lo ilusiona, pero a el le vale verga porque ya cogeo al atakerar. Capitulo 1, The Drayton Triangle, el Triangle Drayton, aca la cancion eh, atentos eh, el Luke, Luke, Luke Skywalker, quiero decirlo, que me gusta la pinga, que me la meten hasta allá por favor, manda un zambo del congo, tengo hambre, no te entiendes ni mierda, repite, viene a matarnos, apure ese cuchacionario. yo siempre quise una nave una ex-wing de juguete como éramos pobres nunca me la compraron ahora que tengo plata no me la he comprado tampoco me voy a morir no es la primera mujer piloto no mueras muera murio por el amor por el amor no no hizo doble combo hizo doble combo uno dos chupale 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 no 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 su buque es lo bueno es lo bueno es lo bueno es lo bueno Gracias por ver el video.